La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 366 del 15 de octubre de 2023. Feliz Día de las Madres en Argentina. Feliz Madre en todos los lugares donde sea el Día de las Madres. Felicitaciones a todas. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy no vamos a hablar del casi obligatorio episodio del 12 de octubre, ya que tenemos aquí en la audiencia ultra iberistas, antiindigenistas, y quiero evitar más drama que ellos consideran político. Lo que decía, espero que se escuche bien. Hoy tenemos un sistema de audio nuevo, porque tengo pensado al final del programa recibir llamadas si nos da el tiempo. Ya lo he prometido antes, pero bueno, si hoy nos da el tiempo lo vamos a hacer. Crucemos los dedos. Y estoy absolutamente solo hoy, así que estoy a cargo de la parte técnica, de los comentarios y del tema del programa. Así que me van a tener que tener un poquito de paciencia, le pido disculpas desde ya. Hoy vamos a hablar de los tratos sucios y de las mentiras del apostoloide M. Russell Ballard, el otro Russell, o Rusty 2, la venganza del Rusty. En la última conferencia, Ballard dio un discurso en el que se lamentó de su pobre Salus, diciendo que no podía ver bien, así que en lugar de dar un discurso leído, dio su testimonio. Y fue un testimonio bastante adorador de José Smith. Es curioso que justo luego de que se armara un escándalo en la prensa con esto de Tim Ballard y con la iglesia, tratando de lavarse las manos del Rambo Mormón. Y en este escándalo, digamos, el Hélder Ballard fue acusado de tener tratos con el ahora acusado de acoso y fraude, Tim Ballard. Resulta que ahora, después de todo eso, el pobre Ballard, no Tim Ballard, el Hélder Ballard, está todo achacado, ¿no? Y apenas le andan los ojos y la cabeza. Y, en mi opinión, no es más que una estrategia para tratar de hacerlo ver frágil y débil y para que la gente le tenga lástima. Pobrecito, no pensemos en los escándalos que están pasando, pensemos en lo triste y débil y frágil que está. Pobrecito, pobre Hélder. Bueno, entonces ahí está la cuestión en este momento. A ver, quiero cambiar esto un poco porque se me ve demasiado grande el carípelo ahí. A ver. Bueno, se me ve igual de grande, pero al menos no estoy tan centro. Pero esto es trato de Ballard con gente más bien sospechosa, como Tim Ballard. Y es confuso esto, porque vamos a hablar de los dos Ballard, obviamente tenemos que hacerlo. Pero es confuso porque los dos se llaman Momenigual. Prácticamente desde siempre, el Hélder estuvo metido en asunto sombrío, ¿no? En chanchullo, en fraude. Fue castigado por el gobierno, no sé si lo sabían, y cosas así. Algunas de las acusaciones nuevas, como que Ballard le dijo al Rambo Tim que podía dormir con mujeres. Ajá, porque eso es lo que andan diciendo. Que Hélder Ballard le dijo a Tim Ballard que podía dormir con mujeres con tal de que rescatara niños, ¿no? Entonces estaba todo bien. Porque un mal es menor que el otro mal, entonces vale la pena. Pero yo eso, honestamente, no me lo trago. Pero de que eran socios comerciales, no tengo absolutamente ninguna duda. Por más que la iglesia hoy lo niegue. Pero empecemos por el... Empiezo. Y mucha de esta información, al menos el esqueleto de la investigación, viene de un reporte del periodista Lynn Packer, quien ha estado investigando a Ballard, al Hélder Ballard, desde los años 70. Este hombre recuerda cosas que muchos de nosotros ni siquiera se han enterado. Es impresionante. Y él tiene un libro, Lynn Packer, acerca de el mentiroso este de la iglesia, el de Dan, Paul H. Dan, llamado, me entiendo por el señor, creo que se llama. Y ha estado, como digo, ha estado reportando sobre estos temas desde antes que yo naciera. Así que, bueno. Bueno, antes que nada, quiero saludar acá al mundo, el mundo guau. Susana dice aquí pendiente de transmisión. Gracias, Susana. Aquí Ana, nuestra señora y salvadora. Hola, buen día. Dice Elizabeth, nuestra otra señora y salvadora. Adriana, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Adriana por estar tan pendiente de todos nuestros grupos. Realmente, si no fuera por Adriana, eso sería un desierto y cualquier cosa. Qué gracias, Adriana, por tu trabajo. Sí, te va a parecer hoy, ya me lo han dicho. Buenos días, Manuel. Dice Frank. Silvia. Hola, Silvia. Gracias, Manuel. Susana Ortiz. Hola, Manuel. Gran apoyadora allá por TikToks, Susana. Charly dice, saludos, Manuel y a todos los que están conectados. Extrañado estar por acá los domingos. Bienvenido. Y Alex, por supuesto, el genio de los memes. El meme, el meme master. Bueno, pero hablemos entonces de Ballard. A los 23 años, Mr. Ballard comenzó a vender autos en el concesionario Nash de su padre. Esa era una marca de autos, el Nash. Y era un auto hermoso, chiquito, ¿no? Compacto, pero un auto muy bonito. Y le iba muy bien. Muy, muy bien. Un bosquejo biográfico de la iglesia dice, era el principal vendedor del concesionario de automóviles de su padre cuando lo dejó a principios de la década de 1950 para dedicarse a otros intereses comerciales. Entonces, ¿qué intereses comerciales? Anda, carajo, esos intereses comerciales. La nueva biografía en el sitio web dice, el presidente Ballard tenía participación en empresas automotrices de bienes raíces y de inversiones. Vamos a hablar de esas inversiones porque son importantísimas. Las biografías de Russell Ballard, o sea, los libros, solo revelan una participación en negocios de inversión entre la venta de automóviles. O sea, hubo una época en la que no estuvo con su papi. En los 50 se fue, al principio de los 50 se fue del concesionario, hizo su trabajo de inversión y luego, en 1956, regresó al concesionario para hacerse cargo. ¿Por qué? Porque el papi estaba trabajando allá para la iglesia. El papá de Ballard era, si no me equivoco, era apóstol y por eso Ballard era apóstol. Y son todos descendientes de los Smith. Obviamente no de José, porque los descendientes de José se fueron todas las reorganizadas, pero todos los descendientes de Hiram parecen que terminaron en esta iglesia siguiendo a la abriga. Él es descendiente de Hiram Smith. Así que no, no hay nepotismo en la iglesia, ¿no? Esto es lo que la iglesia Sud y el élder Ballard no incluyen en su currículum. Acá dice el Héctor Dani, nos vamos a ver en el telestial, será genial, sí. Mientras no te guste hacer las cochinadas, el telestial va a estar muy bueno, porque el resto de nosotros vamos a tener el lisito telestial, que le llamo. Me dieron la idea de la semana pasada, decían, ¡ah, el liso! Yo dije, ¿de qué están hablando? Claro, el liso, porque no vamos a tener genital en el telestial. Entonces es el lisito telestial. Vamos a decir todo como Barbie y Ken. Pero una fiesta. Menos testosteron, así, ¿no? Menos peleas. Esto es lo que la iglesia Sud, como digo, y el élder Ballard no incluyen en su currículum. Ok. Ah, así no quiero, dice. Bueno. Está bien. En 1954, a la edad de 26 años, Ballard se involucró mucho. Déjenme cambiar esto. Es casualidad que el hijo de Apóstol sea Apóstol, no sé, ¿no? Y bueno, como dijimos, el élder, el éldercito, el llorón, Ayrin, cuando reveló a las autoridades de 70 y no dijo el nombre. Dijo, bueno, vayan al sitio web y encuentren ahí quiénes son. Y después nos damos cuenta que era el hijo. Por eso tal vez no dijeron nada, ¿no? Pero bueno, volvamos a Ballard. A los 26, Ballard se involucró mucho en el mercado de valores ultra volátil y plagado de fraudes de Utah, llamado penny stock. Penny stock. Penny significa centavo. Stock son las acciones, ¿no? Acciones de centavo. O acciones de poco valor. Según el sitio HowStuffWorks, las acciones de centavo o de poco valor son legales, pero menudo se pueden manipular. Las acciones de centavo, y ya vamos a hablar cómo, ¿no? Las acciones de centavo reciben su nombre debido al bajo precio de sus acciones. Cualquier acción que cotice por debajo de 5 dólares, hoy en día, en la época del éldercito, era mucho menos, obviamente. Cualquier acción que cotice por bajo de 5 dólares, generalmente se considera una acción de centavo. Un precio de acción bajo puede significar varias cosas. Tal vez sea una nueva empresa que recién está comenzando. Tal vez sea una empresa establecida que está atravesando por tiempos difíciles. O tal vez no sea una empresa real en absoluto. Y esto se puede hacer. Yo puedo ir hoy en día, crear una empresa que se llama, qué sé yo, Pequizomormonas Stickers. Vamos a hacer calcomania, ¿no? Pegatina. Bueno. Pero no hago ninguna pegatina. No hago ninguna sticker. Simplemente creo la empresa que se llama Pequizomormonas Stickers. Y la presento, la hago pública y empiezo a vender bonos, ¿no? Acciones de valor de Pequizomormonas Stickers. Y la gente dice, uh, está bueno esto, ¿eh? Vamos a comprar porque Pequizomormonas es muy popular. Entonces, vamos, no, me llena de plata. Y yo los vendo a las acciones por, qué sé yo, 10 centavos. Cuando la gente empieza a hablar de las acciones, eso es lo que se llama el pump. Acá se le dice inflar, el pump. Y digo, mira, sí, se comprobó. Entonces, estoy inflando, inflando con la palabra, con la boca, con los medios, lo que sea, ¿no? Y entonces la gente empieza a comprar las acciones en vez de 10 centavos, qué sé yo, por 25. Entonces, obviamente yo tengo todas las acciones. Tengo el 100% de las acciones porque yo inventé la empresa. Entonces, cuando de 10 centavos se va a 25, yo las empiezo a vender. Y no es mucho para ese 25 centavos, pero si yo vendo miles y miles y miles de acciones, me voy a llenar de plata. Me deshice de todas las acciones. Y ahora todo el mundo se da cuenta, a la flauta, no había nada detrás de esas acciones. Y ahí, ese es el dump. Dump es tirar, ¿no? Como tirar la basura. Entonces, yo hago el dump, me saco de encima todas las acciones y cae a todo el mundo. O sea, bueno, sí, bueno, pero fulanito gastó 150 dólares en acciones. Si compro la mayoría. No es mucho. Pero ahora el tipo compró 150 dólares de nada. Y estos 150 dólares son míos. Eso es lo que hacía el Elder Ballard. ¿Ok? Ahora, como dijimos, puede ser que sea una empresa nueva. Puede ser que sea una empresa que está pasando por malos momentos. O puede ser que sea una empresa que no hace nada. Y parece que al Elder Ballard le gustaba hacer a empresas que no hacían nada. Vendía humo. Eso es literalmente vender humo. Literalmente. Y este es el tipo de negocios por el que Jordan Belfort, ahí en la cara tú le puse lo de la película del Lobo de Wall Street. Justamente porque el Lobo de Wall Street está basado en una historia real de un hombre que se llama Jordan Belfort. Jordan Belfort eso hizo. Así se hizo multimillonario. Vendiendo penny stocks o acciones de bajo valor. Y lo hacía de forma fraudulenta. Hacía los pump and dump. Eso no es legal. Hoy en día, si quieren saber cuánto dinero tiene Belfort hoy en día, tiene menos 100 millones de dólares. Es el patrimonio neto de este hombre. Pero el problema de Belfort es que él no estaba respaldado por una iglesia multimilmillonaria. Y Ballard sí. Así que él está seguro. Él está salvo. En el caso de Ballard, veamos, en los años, allá en los años 60, perdón, voy a arreglar esto rapidito, se convirtió en presidente de Keystone Securities Corporation. Keystone Securities Corporation. La cual fue rápidamente investigada por la Comisión de Bolsa de Valores, la SEC, la SEC, que es la misma institución gubernamental que investigó a la iglesia y que le dio la multa por 4 millones de dólares. Esa misma institución investigó al Elder Ballard y ya vamos a ver qué pasó. La SEC, se centró en manipulación de la Bolsa de Valores y fraude. Ahora, esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Perdón, me distrajo este comentario que no sé si es sarcástico. Manuel, la riqueza del Elder Ball es gracias a cumplimiento de la ley de 10. Muy ofrendas. Sí, cómo no. Dice, ¿qué? Miembros de la iglesia están afando. No, imposible. Ya vamos a hablar de eso. Pero, lo que estaba diciendo, que me olvide, pucha, la SEC, investigó. Ah, la investigación se centró en manipulación y fraude. La SEC completó su investigación en 1963. Para esa época, Ballard ya había regresado a trabajar en el concesionario de su padre. O sea, no le hacía falta andar haciendo este tipo de cosas. Pero lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Dinero. Se descubrió que Keystone, la empresa de Ballard, Andrés, oh, gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Te pasaste. Gracias por el super chat. Hoy lo vamos a tener que hacer cada vez que alguien me dé algo. Gracias, hermanos. Besitos. y abrazos. ¿Qué pasa este maestro? Bueno, Keystone, la empresa de Ballard. Esta era una empresa que lo único que hacía era comprar y vender penny stocks, ¿ok? Para que se entienda. No tiene nada que ver con una empresa de algo, con algo que hace algo. Incluso el concesionario de auto hace algo por la humanidad, digamos. el Keystone no hacía nada. Es una de esas empresas tipo Wall Street que vendían, compraban, vendían acciones, nada más. Pero, lo que iba a decir es que en esa época Utah tenía su propio Wall Street que se dedicaba exclusivamente a penny stocks. O sea, era más, ¿cómo diríamos? Media turbia la cuestión. Bueno, según la SEC, investigando Keystone, descubrió que habían violado la ley de valores de 1933 con los siguientes cargos. Proporcionar declaraciones falsas a la SEC y ayudar e investigar a Shasta Mineral y en Chemical Corporation a realizar declaraciones falsas que incluían tergiversar las relaciones de los oficiales de Shasta con Ballard y Keystone. Como resultado, la SEC revocó el registro de corredor de bolsas de Keystone. Ahora, ¿qué significa que él hizo declaraciones falsas? ¿Por qué es tanto problema? Porque cuando uno miente a la hora de vender bonos de acciones, está manipulando el mercado de manera injusta. El reporte de la SEC, y esto está increíble, incluye las siguientes frases claves. Manipulación y fraude. Estamos hablando de la empresa de un hombre que más tarde fue apóstol vidente y revelador de la iglesia, de la única iglesia verdadera sobre el mundo. Un hombre que directamente habla con Jesucristo todos los martes en el templo. Manipulación y fraude. Violó disposiciones de las leyes federales de valores. Contiene información falsa y engañosa y omite hechos materiales. ¿Qué hechos uno puede omitir que sean ilegales? Oh, no sé, tal vez el hecho de que esta empresa no es real, por ejemplo, que no existe. Ballard participó en actividades que operaron como fraude y engaño. Fraude y engaño. Estamos hablando de un hombre que dijo no hace mucho la iglesia. Hay algunos que dicen que nosotros mentimos, pero ellos no saben lo íntegro que es la iglesia. No saben lo íntegro. No saben cómo. Si. Un amigo que. Mira, no sé. Trat 밤. Mira. 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 ¿Hola? Ok, ahí volvimos. Perdón, perdón, perdón. Como nota, aparte, es curioso que tenemos a otro apóstol, a otro apóstol, Mr. Cook, acusado de fraude. Bueno, ya está, ahora sí. Gracias, gracias por avisarme. Perdón. Cuando Quentin Cook, y escuchen esto, a ver si, ¿qué le parece esta situación? Porque lo que hizo Ballard fue tomar dinero de la gente para beneficiarse a sí mismo. ¿De qué gente tomó dinero él? De los ricos. ¿De la gente que invierte? Bueno, no necesariamente, porque si es un penny stock, esto cualquiera puede invertir e incluye a gente más humilde. Esto es gente más pobre, que no tiene los millones para invertir en cualquier tipo de inversiones. Pero lo que hizo Cook me parece a mí que es peor. Ah, sí, mira. Roberto está usando su sacerdocio electromagnético para que no se escuche, provocando que tengas tos. Sí. Ya volvió, Roberto. Volvió a la página. Ahí está molestando, dejando comentario al pobre. Qué tipo pesado, por Dios. Dice Felipe, estoy seguro que los abogados harán ver todo esto dentro de un marco legal, pero no todo lo legal es necesariamente correcto. Lo están escondiendo bajo la alfombra, Felipe. No lo están mencionando. Imagínate, esto pasó en los 50. ¿Cuántos miembros de la iglesia saben esto? Y esto no es un secreto. Esto está en los reportes de la SEC y ha estado ahí desde décadas. ¿Y cuántos saben de esto? No, no, la iglesia es muy buena para este tipo de cosas blanquear. ¿Viste cómo dijeron? Él fue el mejor vendedor de la concesionaria y su padre. Vamos a hablar de eso. Él se dedicó a otras empresas de inversiones, pero no dicen qué empresa. No dicen que estaba fuera medio mundo con esas empresas. Bueno. ¿Qué? Dice, yo me estoy enterando ahora. No, yo también. Yo no sabía de esto hasta no hace mucho. Es increíble. ¿Sabes qué? Esto, mira lo que dice Fernando. En donde vivo, llegó una familia a la cual decía, la gente decía que era estafadora. Se cambiaba de casa cada rato y un día simplemente desaparecieron. Pero todos los miembros encantados con ellos. Sí, yo conocía dos familias así. Una en Chile, en la misión. Era una familia que tenía negocio. El tipo tenía, no sé, tenía diferencias. Diferente negocio. Iba de negocio en negocio. Pero contento. Mira que yo estuve en esa área, qué sé yo, tres meses. En esos tres meses vivieron en tres casas diferentes. De lo peor. Y se notaba que los tipos eran unos hustlers. Se dice, unos chamuyentes, unos vividores. Y el otro fue en Argentina, en mi barrio. Un tipo que justamente también vivía en, en los años que yo lo conocí, debe haber vivido como en cinco o seis casas. Y a veces vivía en casa de miembros. O sea, él alquilaba una pieza, pero él vivía en la casa. No, por ejemplo, la señora que tocaba el piano en el barrio, él le alquiló una pieza, pero la casa era de ellos. Ahora, no, con él y la esposa. Y nosotros decíamos, mira, por eso no pueden tener hijos. No tenían hijos porque Dios no quiere que un hijo venga a una familia como esta. No, probablemente yo tampoco puedo tener hijos, pero al final lo adopte. Pero bueno, eso es lo que pasa, no? Ah, dice, traigan los diámonos al favor, dice lo que sea. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos. Muchas gracias. Bueno, estaba hablando del tipo este. Oh, y encima. A ver, voy a terminar. El tipo llegó de Buenos Aires a Córdoba, se alquiló una casa y en la parte de abajo había como una área para negocio. y se abrió una escuela de computación en esa época, y se hace muchísimo. Y se fueron de la casa, se dice, porque no podían pagar las computadoras, y les fue muy mal el negocio. Y les fue muy mal. Entonces no lo encontró más nadie, no le podían cobrar por las computadoras. Pero así, iban de casa en casa. Y llegaron a la casa de un señor que estaba enfermo. Estaba enfermo. Llegaron ahí y él comentaba, esta gente no me está pagando el alquiler, yo estoy pagando yo solo, más la luz y el agua y todo el gas que ellos usan. Y a los dos meses el hombre se murió. Y yo no sé si será casualidad, o si fue porque los tipos le causaron un tanto estrés, que el tipo no le dio mal el corazón y se murió. Sea lo que sea, el tipo apareció en los diarios porque trató de vender una propiedad que no era de él. El mormon. Y sabes que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hablas con miembros allá en Córdoba y lo aman. Lo aman. El tipo es un líder inspirado. Es increíble. Es como que la iglesia atrae a este tipo de personas porque los mormones creen cualquier cosa. Si te creen cosas de mí, el libro de mormones va a creer cualquier cosa. Entonces, si tenés carisma, y el tipo de historia es muy carismático. Uh, Carmen, los señores andan por acá, avísame, nos juntamos a tomar un cafecito. Si no estás muy lejos. Dice que está por Utah. Bien ahí. Bueno, pero carismático. Y valor de carismático. Cuando era joven, tenía una pinta del tipo, era una estrella de cine. Pero hablamos de Cook, perdón. El Elder Cook. Cuando Quentin Cook trabajó como empleado público en el sistema de hospitales de California, pensamos mal, ¿no? Creó una empresa privada que se benefició del dinero que venía de los hospitales públicos para los que también trabajaba. O sea, los hospitales públicos que él administraba que recibían dinero de la gente. Porque, o sea, en California pasaron una ley que acá la medicina es privada. Es carísima. Pero ellos decían, tenemos que tener hospitales para la gente que sean públicos. Porque no podemos mandar que la gente se muera simplemente porque no pueden pagar por un tratamiento. Entonces, los, el condado, acá están los estados, que serían como las provincias y muchos otros lugares, los estados están divididos en condados. Que serían como las ciudades nuestras. Y los condados están divididos en ciudades que serían como nuestros barrios. Al menos en Argentina. No sé cómo se llama. En México sé que es más como acá, pero así es la cuestión, ¿no? Entonces, los condados le dieron al sistema de hospitales millones y millones de dólares que venían de los impuestos de la gente. Con esos millones crearon hospitales para la gente. Hospitales gratis. Pero esos hospitales gratis recibían donaciones de los que son los benefactores de también algo había que pagar, no era completamente gratis. Entonces, se hacía dinero en esos hospitales. Ok. Estos hospitales debían millones al condado. Entonces, ¿no? Pero pasó algo que a medida que estos hospitales recibían dinero, si recibían más dinero de lo que necesitaban para operar, ese dinero se considera surplus, ¿no? Como extra. Ese dinero extra se podía mover. Pero el punto era que se moviera, se moviera, el sweep que le decían. Este dinero se podía mover a otros hospitales en el mismo sistema que no habían hecho tanto dinero. O se podía mover a la parte de contabilidad que sería para comprar más máquinas, contratar más gente, mejorar el edificio, cosas así, ¿no? Entonces, lo que hicieron durante la época de Cook, en vez de hacer eso, empezaron a mover este dinero a cuentas de ahorro, incluyendo cuentas de ahorro en las islas Caimán. la ganancia empezó a ser tan grande que llegaron a mil millones de dólares. Mientras tanto, el préstamo que habían tomado, el préstamo que habían tomado de los condados, siguió sin pagarse. Y cada vez había menos empleados capacitados en los hospitales. Contrataron miles de personas que no tenían absolutamente ninguna capacidad para tratar a la gente. cerrar un departamento como el departamento de neurología en uno de los hospitales no se pudo funcionar más porque no les alcanzaba. Los hospitales empezaron a estar en tal desreparo, ¿cómo se diría? Estaban tan mal cuidados que algunos hospitales eran peligrosos para los pacientes. Mientras tanto, Mr. Cook creó una empresa que se llama California Healthcare Systems, que era una empresa privada para administrar los millones de los hospitales públicos. Él, como empleado de los hospitales públicos, creó una empresa en la que él mismo se pagaba de la otra empresa. y fue el California Hospital Systems que tomó control de los hospitales públicos al punto de que los hospitales públicos, los directores decían, no, nosotros queremos pagar la deuda, nosotros queremos mejorar el hospital. No podían porque estaban ligados con lo que dijera la empresa de Cook. Ahora, Cook se estaba beneficiando de los dos lados. No sé si me entienden. O sea, él, como empleo público, empezó a beneficiar a su propia empresa privada. Se estaba llenando de plata el tipo. Mientras tanto, la gente tenía hospitales que se estaban cayendo pedazos y en deuda. Una de las ciudades tuvo que hacerle juicio a la empresa de Cook para desligarse de su empresa privada. El primer año que se desligaron, ellos debían 31 millones de dólares al condado. El primer año que se desligaron de la empresa de Cook, tuvieron un extra de 17 millones de dólares. Esos 17 obviamente fueron a pagar la deuda al condado. En menos de 5 años el hospital estaba haciendo dinero a lo loco, pudieron mejorar el hospital, pudieron mejorar la maquinaria, contratar más empleados. ¿Cuándo se desligaron del Elder Cook? Entonces, todas las otras hospitales tuvieron que hacer lo mismo, hacer juicio para sacárselo de encima. Cook fue a la corte por violar la ley 1090 en la que los empleados públicos no pueden beneficiarse a sí mismos por estos temas de conflicto de interés. Pero como la ley de prescripción de 4 años se había vencido, Cook salió sin daño alguno. El juez no tenía que dejarlo libre. El juez podría haberlo castigado de todos modos si él quería. Pero el juez decidió que la prescripción se había vencido. recordemos recordando el caso Gary Giacomo entonces supervisor del condado lo llamó el mayor robo de propiedad pública en la historia del condado de Marín. Ese fue el Elder Cook. Ese fue el que hoy sube al púlpito a hablar de que no hay que hacer daño a los demás. Y este es el que se rió porque las esposas plurales de los pioneros estaban sufriendo. Se rió ahí en público. Este es el Eldercito. A ver dice Carlos yo fui testigo no existe gran diferencia dos grandes corporativos. Javier los mormones son peores que políticos corruptos que se roben el dinero del pueblo. Miguel dice Cristo fue el primer capitalista los mormones son sus discípulos. No sé para mí que Cristo era más comunista pero no sé se da para interpretar este es el problema Miguel las escrituras de la Biblia son tan contradictorias y tan vagas son como los oracudos de Delfo uno lo puede interpretar como quiera pero sí Javier dice Chusito solo era un revolucionario que quería la venida del reino y acabar con los romanos poco le importa el sistema económico Don Ruiz Manu el juez seguramente era mormon o era mormon o no sé se benefició de alguna manera no sé porque esto fue en California bueno en California muchos mormones volvemos a Ballard en 1954 Ballard ayudó a fundar Tatro Uranium Mining Company una de esas empresas que se sospecha no minaba nada era una empresa de minas de uranio acá en Utah está lleno de minas de uranio ese tipo de cosas cobre es una empresa enorme es una industria enorme acá en Utah probablemente la 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 mina no tenía nada o había tenían una mina lo que explicaba el impact es que muchas veces lo que hacen esta gente se compra una mina una mina que puede ser una montaña un pedazo de montaña se compra una mina entonces empiezan a excavar sabiendo que no van a encontrar nada pero tienen una operación entonces dicen bueno quieren comprar acciones miren si quieren vayan a la montaña van a ver que ahí estamos operando la mina y van y si hay una mina operando que hay adentro de la mina nada Tatro se combinó con Boho Uranium cotizando alrededor de 10 centavos por acción el mercado de valor de Utah especialmente el comercio de acciones de minas de uranio es lo que hizo que Utah se ganara el título de acá está capital del fraude bursátil de los Estados Unidos y Russell Ballard estaba en el medio de todo esto a pesar de esto el nombre de Ballard se mantuvo limpio en la iglesia y a los 28 comenzó su acceso al poder en la iglesia sirviendo como consejero de obispo y luego obispo si dice acá Fernando que pasó con la escritura de que si algún líder los hace tropezar Dios lo va a quitar no sé mira tal vez no están tropezando están mejorando la iglesia una de dos o no hay tropez o no hay dos no hay tropez la iglesia se está beneficiando de esta gente lo curioso es que en las entrevistas con el obispo me preguntan a los miembros de cualquier edad son honestos con su negocio con los demás en su trato por algo la iglesia tiene gente como esta en su cargo más alto por algo no es casualidad a ver a pesar de esto el nombre de Ballard se mantuvo limpio como digo pero Ballard no solo se dedicó a estafar a la gente sino que también se encargó de arruinar varios negocios que estaban andando bien por ejemplo Ballard se hizo cargo del concesionario de autos de su padre mientras todavía operaba en el mercado de valores como mostramos ya en su concesionario Ballard dejó de vender autos Nash y lo reemplazó con el Edsel una división de Ford y tengo acá una foto de un Edsel son en realidad autos hermosos era una división de Utah de Utah perdón de Ford que era un auto no sé cuál era el punto del Edsel no sé si era ofrecer un auto era un auto diferente no era un auto más barato tampoco pero eran enormes mira lo que era eso sí dice Ballard dice que oró por la decisión cuando Ford la compañía Ford le mostró el auto por primera vez Russell recibió la impresión no adquieras la franquicia en solo un año Ford Motor y su concesionario perdieron cientos de millones de dólares el Edsel fue un fracaso total a la gente no le gustaba el Edsel porque era muy grande y en esa época comenzó el gusto popular por los autos más compactos autos como cuál a ver déjenme que le muestre autos como el Nash o sea si hubiera dejado el Nash como la concesionaria como estaba le hubiera ido mucho mejor pero no él fue y cambió y arruinó la empresa casi se fue a la quiebra dice de hecho dice en su biografía como resultado de no seguir el impulso de la espíritu lleve a nuestra empresa al borde de la bancarrota ok incluso cuando persistían las noticias sobre las acusaciones de fraude de acciones contra Russell Ballard por parte de la SEC el futuro apóstol vidente y revelador lanzó una nueva oferta pública acá va en 1964 comenzó a recaudar dinero de inversores para construir el Valley Music Hall en North Sand Lake en Bountiful Ballard estaba vendiendo 600 mil acciones a un dólar 25 centavos cada una a pesar del respaldo de los líderes y celebridades de la iglesia mórmona el Valley Music Hall fue un desastre financiero hoy en día si te fijas en el sitio de la iglesia es porque al lado hicieron un una un centro más grande pero se puede competir con un centro más grande ofreciendo qué sé yo producciones más chicas no es tan difícil se puede convivir si uno quiere acá en Ogden por ejemplo en Ogden que no es tan grande tenemos al menos tres teatros tres teatros y los tres teatros funcionan o sea no se van a llenar de dinero no se van a ser millonarios pero funciona pero bueno ellos no ellos no pudieron competir así que se fueron a la quiebra supuestamente Ballard intentó varios planes para rescatar a los inversores del Valley Music Hall formó la empresa de ventas puerta a puerta Family Achievement Institute y esto es otra historia Family Achievement Institute para adquirir Valley Music Hall la FAI la digamos el Family Achievement Institute FAI comercializó grabaciones en vinilo esas carpetas tienen vinilo adentro de mensajes de autoayuda con temas mórmones por parte grabados por personas como Art Linkletter Art Linkletter era un una personalidad de televisión muy famosa acá allá en esa época que hacía un programa que dice los chicos dicen las cosas más la chica más la cosa más loca algo así Pat Boone que era un cantante muy famoso y otros tantos también vendía biblias ilustradas y libros de mormon así describe Esquire a la FAI el Family Achievement Institute un esquema de marketing multilivel era una MLM que incluye álbumes de vinilo de consejos para padres historias edificantes y sabiduría suave que son como los libros de los líderes hoy si vos te vas al Desert Book y buscas un libro de los líderes son libros como los libros que publicaba Hinckley que decía que eran así de chiquitos los libros de Hinckley eran chiquititos a ver si tengo alguno acá no no tengo uno en mano pero como para darle una idea eran más o menos de este tamaño los libros de Hinckley o sea más nuevos esta es la mano más nuevos este es el año el pedo más vale este es un libro de Mormon pero los libros de Hinckley eran chiquititos se podían leer en una hora y eran cosas como citas breves si no te paras por algo stand for something si no te paras por algo vas a caer por cualquier cosa y ni siquiera de él esa frase es simplemente algo que citó y lo ponen como que era de él no funciona el audio nuevo a ver hola 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 si está funcionando no me asusten así gente pero claro y ese era el tipo de sabiduría que vendían ellos bueno avísenme de nuevo si no funciona José buscando tesoro logró convertir su mentira en gran empresa solo siguen su líder inspirado Jonathan dice hay un ex miembro de la iglesia de nombre Addy Andrews que dejó la iglesia para ser pornstar desde entonces se obsesionaron con tener construcciones más grandes que su competencia ahí está y hola Carmín hola Susana todo negocio dice Miguel como todas las iglesias pero tienen la escala de pedir tu diezmo y Gabriel dice cada vez mis testimonios se fortalecen más de que la iglesia de Jesucristo en los últimos días es una corporación con fines de lucro y perjudicando cuando se crucen en su camino qué desastre por Dios ah sí y el Rusty diciendo piensen de manera celestia qué pedazo de mierda perdón por la boquita viste ya tengo la mala influencia de la Amelia así nada chiste miren esos libros por ejemplo ahí esos son álbumes discos de vinilo uno es dedicado a la familia uno es dedicado a los adolescentes uno es dedicado a homemaking eso es como para las damas de casa cómo ser una buena ama de casa y acá hay un dato curioso una de las escritoras para FAI era Beatrice Sparks y yo voy a hablar de ella porque me leí dos libros sobre ella bueno uno sobre ella y una de ella la autora de un bestseller enorme llamado Pregúntale a Alicia que los publicó como anónimo porque ella decía que este era un libro que ella había encontrado era el diario personal de una chica que había terminado muerta ¿por qué terminó muerta? porque se dedicó al sexo y las drogas entonces terminó muerta y después de este libro esta mujer era el el Mark Hoffman de los diarios de chicas y el Mark Hoffman encontraba documentos históricos por toda parte bueno la mujer de esta Sparks encontraba diarios de chicas muertas por toda parte y las publicaba diciendo que eran historias de de advertencias ¿no? miren lo que va a pasar si se dedican a estas cosas horribles pero a la luerga se supo que la Sparks había escrito todo eso este libro eran todos inventos qué sorpresa ¿no? eran todos mentiras bueno esa mujer que fue un fraude total trabajó para el Family ¿cómo se llama la miércoles esta? Family Achievement Institute no solamente eso sino que lo que causó esta mujer con esos libros porque fueron tan populares que causó un pánico social la gente veía drogadictos adictos al sexo por todas partes que no es muy diferente al pánico causado por Tim Ballard y su Sound of Freedom y QAnon y todo eso que ven que ven pedófilos por toda parte o sea no es raro que a un maestro hoy en día lo acuden de pedófilo por qué sé yo por decir mira por decir que no pueden ir los chicos no pueden ir al baño se lo tienen que aguantar te referiste a la parte privada de los chicos son pedófilos o sea se van al carajo ya es un pánico lo que hizo esta mujer fue crear un pánico en la nación hacia el poder de los mormones y hablando de conexiones curiosas y fraudulentas y esto es como que a veces el universo no está jodiendo no te toman el pelo encontré un cartel del Valley Music Hall del Holland de esos años publicitando algo llamado Sounds of Freedom o sea qué es esto no sé es una locura es una cosa del universo no en serio no me estás jodiendo bueno y antes de continuar tengo que agradecer a nuestra amiga Ana muchísimas gracias por el super chat Ana gracias hermanos besitos y abrazos ticker perdón bueno la FTC la Federal Trade Commission que sería la Comisión Federal de Comercio sancionó a una de las empresas involucradas en el intento de rescatar al Valley Music Hall algo llamado el International Marketing Company porque esta esta empresa hizo declaraciones falsas engañosas y mentirosas engañó a sus miembros con respecto a la compra de cantidades sustanciales de producto esta era otra empresa de esas que vendían penny stocks y les ordenaron que desistieran hoy existe recordemos esto lo escribió Lynn Packer que en esta época en esa época él ya estaba escribiendo a medida que estas cosas pasaban Lynn Packer las iba reportando hoy en día estos documentos no existen yo encontré el el índice de la FTC en la que aparece el International Market Company que dice cease and desist como dejen de hacer esto desistan ya pero no pudo leer el reporte completo pero Lynn Packer seguro que lo tiene en su colección así es como la biografía Sue de Bala retrata su oferta de acciones en Valley Music Hall un punto culminante de su carrera empresarial fue su presidencia de Valley Music Hall recordemos el tipo abrió este es el dato este es el hecho real el tipo abrió un un salón musical el Music Hall que sería un teatro el tipo abrió un teatro vendió 600 mil acciones a la gente por un dólar 25 era dinero en esa época o sea uno una sola acción no es tanto pero la gente compra de cientos de acciones o miles entonces se construyó este edificio que costó más de 700 mil dólares en esa época y lo hundió en poquitito tiempo lo hundió lo destruyó pero así lo pone la iglesia en la biografía de él un punto culminante de su carrera empresarial punto culminante fue su presidencia de Valley Music Hall en Bountiful Utah que ofrecía entretenimiento familiar de alta calidad allí Valor trabajó con Linkletter ya lo mencionamos Danny Thomas Bob Cummings no sé quiénes son y otras celebridades de Hollywood que fueron asesores de la iniciativa aunque el Music Hall fracasó económicamente se aseguró de que los inversores recuperaran el dinero el dinero invertido este fue el punto culminante de su carrera dice un teatro que fracasó a los dos años ese es el punto culminante bueno pero acá dice se aseguró de que el Elder Ballard le devolviera el dinero a los inversores que recuperaron su dinero y como lo hizo con empresas como esta el International Marketing Company que la FTC le dijo dejen de hacer negocios ya con eso trató de recuperar el dinero pero la realidad es que Valor no aseguró nada la iglesia vino y lo rescató le hizo un bailout ahí está compraron el Music Hall por 700 por 775 mil dólares que sería lo que perdió ¿no? porque como para que la gente recupere su dinero hasta los centavos ¿no? dice los miembros de la iglesia y siete estacas mormonas ayudaron a pagar por este fracaso Valor invirtió en acciones de bajo valor Penny Stock después de trabajar para la iglesia a tiempo completo o sea como no como apóstol sino como digamos 70 autoridad de general el tipo seguía haciendo esto por ejemplo él apoyó la Biomeridian que todavía existe Biomeridian una sociedad anónima que comercializaba un aparato médico fraudulento que no sé dicen que es un tipo de acupuntura eléctrica el chamullo tremendo en eso en eso invertí el tipo como apóstol la participación de Russell Valar con los proyectos comerciales cuestionables de Tim Valar le sigue a una lista de asociaciones con fracaso entonces apoyó el Hélder Valar a Tim Valar la iglesia dice que no la realidad dice obviamente que sí pero no es algo nuevo esta es la carrera del Hélder Valar apoyar fraudes ¿no? ahí va tampoco sorprende que un portavoz de la iglesia sud intente representar a Russell Valar como una víctima de Tim Valar en lugar de su cómplice de nuevo ¿vieron cómo habló el Hélder Valar en la conferencia? el pobre estaba todo achacado todo pobrecito estoy tan enfermo fui al doctor y me dijo que soy un caso perdido eso no es eso es un acto eso es un acto recordemos la iglesia envió comunicados a Vice News y al Select Tribune y a Fox 13 diciendo esto el presidente Valar y Tim Valar sin relación no son parientes por favor que nadie piense que son parientes establecieron una amistad hace varios años esa amistad se basó en un interés compartido por cuidar a los hijos de Dios donde quiera que estén y sin tener en cuenta sus circunstancias sin embargo esa relación quedó en el pasado ya no somos más amigos mi mamá me dijo que no sea más tu amigo durante muchos meses y literalmente estoy seguro que la iglesia le dijo a Valar loco ponete las pilas esto está dando mucha vergüenza bórrate de esto porque no se queda mal sin embargo esa relación quedó en el pasado durante muchos meses el presidente Valar no ha tenido contacto con el fundador de Operation Underground Railroad o UR o UR la naturaleza de esa relación siempre fue la de apoyar a los niños vulnerables que sufrían abusos trata y otro tipo de abandono una vez que quedó claro que Tim Valar había traicionado su amistad mediante el uso no autorizado del nombre del presidente Valar para su beneficio personal y una actividad considerada moralmente inaceptable ¿de qué se está tratando? el presidente Valar retiró su asociación Tim Valar ni se enteró de eso aparentemente y no solamente él sino que los que lo apoyan todos lo defendían diciendo no la iglesia no puede haber hecho eso nadie sabía que Tim que el de Valar se había retirado su asociación como dice acá así se enteró Tim Valar como el resto de nosotros el presidente Valar nunca autorizó que su nombre o el nombre de la iglesia se utilizaran para los fines personales o financieros de Tim dice han perdido los líderes del control ya es la burocracia mormona la que dirige quienes son yo creo que sí honestamente Miguel para mí esto es una es un sistema y el sistema funciona solo se mueve solo los líderes son engranajes en el sistema incluyendo al profeta imagínate que cuando Nelson que se llama prof nunca hemos tenido un líder desde yo diría de la época de no sé Wilford Woodruff que dice que él es un profeta cada dos segundos y sin embargo el gran profeta que habla básicamente directamente con Dios está es como se diría está manejado por el sistema yo estoy seguro que Nelson nunca quiso revertir la política de lo que los hijos de las parejas gays no se pudieran bautizar él la inventó bueno él y Oaks me imagino la inventaron porque la revirtieron porque el sistema dijo esto nos está haciendo quedar mal profecía al carajo el sistema nos está haciendo quedar mal entonces vamos a vamos a controlar esto vamos a cambiarlo el sistema el sistema controla todo hola Vanessa Jonathan dice Manu Roberto Ismael ya te empezaron a echar su maleficio Roberto volvió a la página no lo puedo creer volvió el Roberto el Toton Picaron dice gracias por el dato del libro pregúntale a Alicia yo vendía libros y entre ellos ese título como dice Anónimo no sabía que era invento de una mórmona y ahora incluso las versiones nuevas dicen Anónimo y abajo dice después de Anónimo dice el nombre de esta mujer Sparks Vanessa dice saludos a todos un gusto estar aquí gracias saludos a Rivera Werner maestro René dice gracias por el nuevo programa Carmen dice denle likes hay muy pocos Joseph dice hola Manuel buen día de acuerdo Manu es un sistema yo creo que sí hecho para crear dinero yo no sé si fue hecho para crear dinero pero cuando la iglesia estaba tan pobre tuvieron que encontrar una manera de generar dinero porque si no se iban a la quiebra ahí es donde en lugar de contratar teólogos empezaron a contratar abogados y hombres de negocio y qué va a pasar cuando contratas abogado y hombre de negocio te van a llenar te van a llenar de contrato reglas artículos y cosas así políticas que dicen ellos y esa política hay tanta que van a terminar controlándote ah y dice el artículo además la iglesia de jesucristo nunca respaldó apoyo ni representó a O.U.R. Tim Ballard ni ningún proyecto asociado con ellos el presidente el presidente Ballard ama a los niños de todo el mundo y ahí ha salido el Ballard con una foto como para mostrar que no se ha muerto todavía con dos chicos dos nietos me imagino yo a ver a ver si la encuentro pero no la preparé no sabía que mal no está por ahí pero bueno está el elder Ballard con dos chicos parece el Santa Claus del shopping con los nene en la espalda diciendo acá estoy estoy vivo bueno casi cada una de esas afirmaciones es mentira y se puede demostrar vamos por una por ejemplo la declaración de que la iglesia de jesucristo nunca respaldó apoyo ni representó a O.U.R. Tim Ballard ni ningún proyecto asociado con ellos no solamente falso sino que la iglesia se aseguró de no dejar rastro de que en algún momento apoyaron a Ballard tratando así de limpiar los rastros de su propia mentira por ejemplo a pesar de que la iglesia dice que nunca apoyó a Ballard ni a sus proyectos un artículo borrado del sitio de la iglesia el10.org porque no le voy a decir el nombre el chaurizo nombre ese que tiene ahora decía Tim Ballard escuchen esto ojalá tuviera música acá de de violín Tim Ballard tiene ojos azul claro penetrantes de hecho ojos que han visto mucho más problemas y miedos de los que usted o yo probablemente jamás veremos pero sus ojos también han visto cantidades inconmesurables de gratitud y esperanza por parte de las jóvenes víctimas inocentes que han ayudado a rescatar de los horrores de la esclavitud sexual junto con estas asombrosas cifras la razón fundamental por la que realiza este trabajo es su fe en Jesucristo no tengo duda de que esta es la obra del Señor y que nosotros somos sus manos esto es muy importante porque es muy importante para el Señor tratar estos problemas de manera regular les pasa factura a Ballard y su equipo pero él dice que mantiene la perspectiva a través de la expiación de Jesucristo nunca en mi vida había orado tanto por la segunda venida dice Ballard la expiación lo sana todo mientras tanto nuestro trabajo es servir especialmente a los oprimidos y a los que sufren liberar a los cautivos aquellos que quienes ayudan que quieren ayudar pero no saben cómo Ballard les anima al menos pueden orar por estos niños para escuchar a Tim Ballard hablar en un episodio reciente de Mormon Daily Channel haga clic aquí para obtener información sobre su organización y el nuevo documental completo The Abolitionists visite www.ourrescue.org perdón ¿qué dijo la iglesia? nosotros no hemos apoyado a Tim Ballard ni a ninguno de sus proyectos bueno básicamente hablan que es un envío de Dios eso es lo que están diciendo ignorándole el ojo azul es y claro ¿por qué la iglesia apoyaría a este tipo? porque en el Desert Book vendían todos los libros y todas las películas de Tim Ballard y fuera del primer libro que publicó todos los otros libros fueron publicados por el Desert Book este era un empleado básicamente de la iglesia ellos nunca lo apoyan ¿cómo no lo van a apoyar si publicaron sus libros? ¿cómo no lo van a apoyar si vendían sus videos sus películas? ¿de qué están hablando? ay, ay, ay me tengo que calmar un poco porque tengo que hacer esto Elizabeth gracias hermanos besitos y abrazos muchísimas gracias Elizabeth a ver vamos a leer un poco lo que han puesto acá a ver se me fue dice Miguel han perdido la iglesia mormona ya parece un partido político y cada día pierde miembros en su partido cada vez más difícil que querer pertenecer a ella sí, al menos los partidos políticos pueden reinventar se combinan entre ellos se cambian el nombre la iglesia está frita bueno, está tratando de cambiarse el nombre no, obviamente no oficialmente pero no, no digan mormones no nos gusta guácala el único propósito de la fe inmobiliaria de la iglesia mormona es hacer dinero y negocio 20 templos nuevos piensen en eso gente 20 templos nuevos dejaron la poligamia porque si no el gobierno no los iba a dejar en quiebra Miguel dice menos hombres de negocios para cuando un obrero entre los apóstoles no solamente eso el historiador de la iglesia desde los 80 ha sido un abogado ya no contratan más historiadores porque el último historiador que contrataron quiso decir la verdad y no les gustó ¿cómo se llama? a ver si me ponen el nombre del historiador este empiezo con A bueno, no me acuerdo sus ojos azules ha visto inmensurables lo único que le encantan en candil es el dinero dice bueno ah, mira sus ojos azules han visto inmensurables cantidades de dinero ya vamos a hablar de eso ya ha visto dinero dice Carmen Manuel está hablando como profeta mormón necesita ese exorcismo o al menos como traductor de la conferencia ¿no? hola Vanessa dice Miguel medio docena de trabajadores entre los apóstoles y verás cómo cambian yo no sé yo por eso creo que que ¿cómo se llama el tipo este? el alemán Uchtorff es el único que bueno, sí es empresario pero empezó como piloto o sea un piloto es un obrero y por eso es el más liberal de todos pero viste como lo hicieron callar y ahora se lo escucha a Uchtorff es decepcionante con respecto a la declaración de que el presidente Ballard nunca autorizó que su nombre o el nombre de la iglesia se utilizara para los intereses personales o financieros de Tim yo no sé si es verdad porque está entre ellos dos de lo que sabemos Ballard financió a las organizaciones de Tim Ballard de manera indirecta y como socio silencioso y ya vamos a hablar más de eso en un minuto pero Tim también mintió en un video que publicó al otro día de que la iglesia lo denunciara en Vice News el Timmy dijo que la iglesia no podía haber hecho eso dice si ven el video se dice ¿cómo la iglesia va a hablar con Vice News? ¿qué chiste es ese? si Vice News son todos progre ¿cómo van a hablar con ellos? porque él piensa que a la iglesia le interesa en la política el inglés y le interesa el bolsillo y dijo si la iglesia hubiera dicho esto mi presidente de Estaca lo sabría mi presidente de Estaca no sabe nada mi abispo no sabe nada así que esto es mentira lo que sí dijo es que nunca había afirmado que tuviera negocios con el apóstol eso dijo literalmente dijo nunca en mi vida he usado su nombre para recaudar dinero y nunca he tenido ningún trato comercial con él mentira y tenemos evidencia en fotografía de que es mentira no es verdad nada nada aquí es verdad nunca usé el nombre de mi otro hermano nunca usé su nombre para pedir nada nunca he tenido ningún trato comercial con él mentira el portavoz de la iglesia Doug Anderson le dijo al Tribune que el apóstol no es un poseedor clave de acciones ni un socio silencioso recuerden esa expresión socio silencioso y no tiene relación con slave stealers se cree que slave stealers que se traduce como ladrones de esclavos como ellos roban a estos niños que son esclavos y los liberan ¿no? slave stealers LLC es una empresa es una de las empresas en las que los dos comparten intereses financieros comunes el spin de la iglesia retrata a Russell Ballard como víctima de Tim Ballard no admite ninguna mala acción por parte de Russell Ballard y no explica como un profeta evidente y revelador con el don de discernimiento podría ser engañado tan fácilmente por un estafador y ya volvemos al tema de Mark Hoffman ¿cómo puede ser que un estafador como Mark Hoffman engañó a toda la primera presidencia del Cuórum de los Doce? y a todos los expertos de la iglesia muchas gracias Vanessa para vos también gracias hermanos besitos y abrazos muchísimas gracias a ver le damos un par de comentarios antes de continuar no me digas ex mormon dime ex sud no sud tampoco porque no ¿sabes por qué no le gusta la palabra mormon porque no incluye a Jesucristo y sud no incluye a Jesucristo así que no tiene que ser jesud algo así apoyo total apex oh gracias generu muchísimas gracias Checo dice este es un screenshot estoy buscando y no hallo la página web ¿de cuál maestro? pregúntame ahí todo esto miren si ustedes quieren los links de todas las cosas que yo hablo si ustedes van a pesquisa mormona.com y de hecho ¿sabes qué? se los voy a mostrar para que vean de qué estoy hablando pesmor.com o pesquisas mormonas .com si ustedes van o pesquisas mormonas .podbean.com antes tenía el cartel acá que decía pesmor.com pero me parece que nadie lo veía así que lo saque si ustedes van acá bueno en el último no hicimos eso porque fue un panel en el que hablamos de experiencias personales pero en los anteriores miren esto ahí están todos los links a las cosas que hablo yo y ya sé no está el último episodio lo publico una semana después porque se me hace más fácil pero esa es la única razón pero acá está acá están todos y si se suscriben a Patreon por un solo dólar al mes tienen acceso a los guiones que yo leo acá en el programa si les interesa ese tipo de cosas es un poquito un beneficio chiquito para los que nos apoyan con esto y si han apoyado mandando super stickers por favor envíenme un mensaje y yo les mando a todos los documentos que tengo hasta ahora les mando acceso a mi carpeta de de Dropbox no, ¿de qué sería esto? de Google Docs Google Drive bueno decime a qué screenshot te referí y yo te comparto la página me he preguntado ¿cuál de todos los templos irá a llegar a la segunda avenida de Jesús? el más lujoso bueno supuestamente era el de Illinois el de Missouri ¿cuál era? una de esos Independence, Missouri pero lo vendieron me parece el terreno ese bueno, no nunca lo consiguieron ese terreno porque es de la reorganizada ahí tiene el templo reorganizado ya están copiando los aleluyos para cobrar el diezmo se protegen entre ellos son una mafia es que hay que proteger el nombre de la iglesia no es que ellos están protegiendo a Valar están protegiendo el nombre de la iglesia dice Francisco ¿cómo saber si detrás de la construcción de templos hay empresas relacionadas a familias de autoridades generales? eso sería una forma sutil y legal de sacar plata de fortuna que ha amasado la iglesia sí, eso también y también el hecho de que tienen tienen bienes raíces por todas partes por todo el mundo tienen bienes raíces en los barrios más ricos de todo el mundo y además que me parece a mí una manera de Nelson de mandarse la guarda a Hinckley por decirle que la palabra mormón no era mala lo corrigió un público en la conferencia Nelson me parece quedó tan traumado que hasta el día de hoy le quiere ganar a Hinckley incluso trata de hablar como él con esa voz de abuelito pero no le sale porque tiene una cara de creep que voltea Carmen dice llegar al templo de Utah ahora si quieren ser visitados tendrán que pagar puntualmente los días si quieren sí, eso es tremenda recitales tanta evidencia la vista las personas siguen a ojos cerrados es que ¿sabes qué? van a decir no, pobre Elder Ballard es que él tenía buenas intenciones y tal vez le salió mal soy ateo pero si Jesucristo existiera qué vergüenza de besarte con los mormones el único templo que iba a venir Jesús no está construido no, porque lo tiene está construido pero es de la de la iglesia reorganizada comunidad de Cristo bueno, continuemos ¿en qué estamos? el portavoz de la iglesia ah, ya dijimos ¿cómo puede ser que Tim Ballard engañe a un profeta? un hombre que habla con Dios un hombre que recibe revelaciones la negación de Tim Ballard está siendo verificada por la prensa todo el mundo le está dando caña a Tim Ballard pero nadie menciona al Elder Ballard hasta ahora Russell Ballard se le ha dado vía libre la evidencia es abrumadora los Ballard se dedicaban juntos a proyectos comerciales ambos mintieron sobre sus conexiones financieras y en términos de mentira las suyas son enormes frente a una considerable evidencia contradictoria si bien se dice que la honestidad puede ser la mejor política a veces las confesiones pueden conducir a verdades aún más oscuras recordarán que dije que el presidente Ballard nunca autorizó que su nombre o el nombre de la iglesia se usara para los intereses personales o financieros de Tim más sobre los intereses financieros más adelante pero ahora entendemos que los intereses personales de los que hablaban pueden referirse al supuesto interés personal de Ballard por relaciones sexuales extracurriculares la abogada Suzette Rasmussen en una conferencia de prensa acerca de las escaleras del capítulo de Utah resume las acusaciones citando a sus clientes mientras participamos en esa noble causa fuimos sometidas a acoso sexual manipulación espiritual captación y conducta sexual inapropiada en su artículo sobre la conferencia de prensa Vice News agregó se alega que Ballard invocó su propia conexión personal con lo divino y la autoridad de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para persuadir a las mujeres que trabajaban para y con OUR de que probaran su química sexual con él eso fue en esencia aprobado por Dios algunas víctimas femeninas piensan que al afirmar eso están diciendo que fue Ballard el élder Ballard quien lo aprobó y ahí es donde yo no sé si me lo creo tal vez Tim Ballard dijo que el élder Ballard le dijo que podía tener sus relaciones pero que realmente se lo haya dicho no, no creo no creo porque la cuestión se va a saber a la larga y mira la vergüenza que le está haciendo pasa dice Alex y pensar que aquí pidieron que los miembros donaran nuestro sueldo para la construcción del templo de Tijuana qué pedazo de mierda siendo que ya estaba terminado ha sido otro método para recuperar el invertido acá en la capilla de mi barrio anterior antes que me mudara esa capilla fue construida por los miembros con su dinero tengo quiero compartirles lo que me está mandando Alex hablando de Alex a ver si la encuentro ahí va dice cuando los líderes cuando los líderes cometen fraudes y son descubiertos aquí está el problema hablo como hombre hablo como líder sí salvamos el musical sí porque se quemó no lo menciono eso justo antes de que la iglesia lo comprara el musical se quemó coincidencia coincidencia veamos quién está detrás de todo esto cómo se te va a ocurrir esta cosa hombre aquí pondría mis empresas si solo tuviera una qué maestro ok qué grande a ver hola José la única explicación que le veo es mero y puro interés con Benicio no Johanna tenés para bendecir a los miembros no sí obviamente de la República Dominicana Mario dice Valar el Tim le enseñó al apóstol Valar de Nefi ya vamos a hablar de la loca esa Tim Valar está poseído por el espíritu de José Smith sí sí de hecho creo que él dijo eso que era él era el nuevo José Smith o que era la reencarnación de José Smith algo así dijo sí 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 no lo puedo verificar pero eso es lo que se dice que él dijo eso considerese lo que dijo el podcaster podcaster Sud Jimmy Rex sobre todo esto Rex era un gran admirador de Tim Valar y había sido enviado como agente de O.U.R. y entrevistó a varios otros agentes de O.U.R. en su programa incluyendo a Sean Reyes Sean Reyes es el fiscal general de acá de Utah un gran maga loco uno de trompero fanático que apoyó muchísimo a Tim Valar y supuestamente Tim Valar se juntó con Trump gracias a Sean Reyes Paul Hutchinson y vamos a hablar más de Paul Hutchinson en un minuto y el propio Ler Valar no 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 al propio Tim Valar perdón cómo va a tener Ler Valar en el podcast lo tuvo a Tim Valar pero el 22 de septiembre hace poquito no hubo ninguna entrevista ni ningún invitado en el programa de Rex solo una avalancha de disgusto dice Rex dijo que había hablado con más de una supuesta amante de Tim Valar todavía anónima que dijo que Tim Valar les dijo que Russell Valar toleraba los supuestos asuntos sexuales de nuevo no sé si me la trago pero si eso es lo que dijo Tim Valar no veo razón para no creerle a las víctimas este es un segmento del programa ese palabras en esa reunión Tim había mencionado que su socio silencioso era el señor Russell Vellet la iglesia es lo suficientemente inteligente como para saber esto no quieren una vez que se enteraron de que Tim estaba teniendo aventuras y estaba usando el nombre de M. Russell Valar diciendo que básicamente lo aprobó para engañar a estas mujeres que se ofrecían como voluntarias para UR y es por eso que esencialmente fue traicionado tan gravemente y por eso la iglesia se aseguró públicamente de que todos supieran que la iglesia no respaldaba a Tim y Awe porque es así de malo no es culpa de la iglesia Tim también me engañó a mí yo no sé tener ese tipo de de arrogancia Tim me engañó a mí imagínense me engañó a mí cómo no va a engañar la iglesia está bien claro porque él tiene un edificio lleno de abogados también entonces según él el élder Ballard le dijo que estaba bien tener relaciones con esas mujeres el reportero Lynn Packer dijo lo siguiente en una de sus de una de sus fuentes o sea personas que la entrevistó cuando Ballard llegó al punto en que necesitaba convencer a las esposas falsas esto era de nuevo por si no saben cuando él iba a sus misiones de OUR él venía con mujeres diciendo esta es mi esposa esta es mi esposa no sé por qué no sé por qué hacía eso pero él traía a sus esposas y para convencer a la gente de que estas esposas eran realmente sus esposas él decía que tenían que bañarse y dormir juntos y ya vimos la fotito que le mandaba bueno y una de esas fuentes una de esas mujeres esposas falsas le dijo a Lynn Packer cuando Ballard llegó al punto en que necesitaba convencer a las esposas falsas voluntarias de OUR de que tuvieran relaciones sexuales les decía que había sido aprobado por un apóstol Sud M. Russell Ballard no sé en diciembre de 2020 hace casi 3 años Packer informó Lynn Packer informó en profundidad sobre la participación conjunta de Razen Ballard y Tim Ballard este Packer este es un profeta si hablamos de profeta este tipo no sé cómo hizo pero la foto esa del pizarrón que estamos mostrando hoy toda esta charla que estamos teniendo de Sound of Freedom él sabía de todo esto en el 2017 él vino reportando de esto desde esa época esto es un verdadero profeta y nadie le hacía caso bueno Vice News reportó un par de cosas pero nadie le hacía caso y hoy en día todo lo que sabemos lo dijo Lynn Packer hace 6 años atrás bueno según Lynn Packer uno de los proyectos comerciales de Tim Ballard bueno el reporto sobre eso perdón sigo con detalles adicionales y otros informes estos informes dieron a Russell Ballard y a otros altos líderes de la iglesia casi 3 años para negar que los dos estuvieran conectados financieramente pero nunca lo negaron Packer ha venido reportando esto desde siempre y nunca lo han negado los hechos de esas historias siguen siendo indiscutibles en ese informe Packer habló sobre las conexiones espirituales y financieras del apóstol Sue M. Russell Ballard con Tim Ballard y la operación Underground Railroad antes de publicar su artículo Lynn Packer le mandó un email al portavoz de la iglesia y escribió a ver lo tengo acá tal vez no lo tengo acá cuando Ballard llegó al punto oh perdón mira me olvido mostrar esto el email que le mando a la iglesia dice mi próximo informe abordará la llamada conexión con Russell Ballard usted sabe que Tim Ballard y el presidente Russell Ballard comparten un interés en la historia estadounidense en lo que respecta al convenio Tim Ballard acompañó al presidente Ballard en un recorrido por sitios históricos en 2019 junto con el hijo del presidente Ballard Craig y su yerno Brad Brower Brad Brower es un personaje importantísimo en todo esto así que recuerden ese nombre Brad Blower oh my god y ahora esto Manuel ¿cuándo vas a hablar sobre las empresas de la iglesia y sobre las vacunas? espero que no esté diciendo lo que creo que está diciendo espero espero mi próximo bueno me gustaría tener una breve entrevista telefónica con el presidente Ballard en relación con una aparente inversión o donación que hizo a la operación sin fines de lucro a la Grand Railroad o a una de sus entidades afiliadas ok entonces le mando un email diciendo voy a hablar de cómo Russell Ballard y Tim Ballard están conectados financieramente ¿tienen algo para decir? esto es lo que le respondieron hola Lynn gracias por tu consulta deseo y deseo de entrevistar al presidente Ballard para tu cobertura continua después de considerarlo no podemos ofrecer una entrevista en este momento gracias Doug Packer envió un email de respuesta gracias por regresar o por responder planeo publicar un informe relacionado con el presidente Ballard el lunes y pego esta imagen en el email ahí se lo ve a Packer no Packer a Ballard con Tim Ballard y con Glenn Beck Glenn Beck es un ya he hablado de él mucho Glenn Beck es un mormón comentarista político en la televisión que apoyo muchísimo a Tim Ballard desde el comienzo básicamente perdón básicamente el tipo este es el que lo hizo famoso Tim Ballard y ahí están los tres con el Lander Ballard perdón estoy revisando cosas acá es el problema de estar solo el Rusty M. Nelson el Moisés de los últimos días es como Lander Tim Ballard si vamos a hablar de eso al final uh Enzo nos saluda desde Francia ok bien bueno gracias continuo vamos a ver si la iglesia la vacuna si después de ver esto dice si después de ver este informe el presidente Ballard decide responder preguntas o hacer comentarios háganmelo saber nunca le respondió por cierto la otra autoridad general puede haber más de una que se dice que invirtió en una entidad relacionada con OER es Robert Gay es el nombre Robert Gay cuyo socio comercial Steve Young es un conocido partidario de OER Steve Young es famosísimo acá en Estados Unidos no solamente en la iglesia sino fuera porque es un quarterback es el jugador de fútbol de la NFL y es famosísimo bueno hice una solicitud directa a la oficina del Elder Gay para obtener para obtener confirmación o comentarios y él también se negó a devolverme la llamada ni Russell Ballard ni Anderson respondieron acto seguido en su reporte Lynn Packer resume informes anteriores comenzando con cómo y cuándo se conocen los dos Ballards y si tenían que ver con el proyecto financiero de Tim Ballard a ver tengo una diapositiva acá para ustedes fue después de que Tim cuando aún era agente de seguridad nacional escribió un libro titulado El convenio primero Glenn Beck que ya lo mencionamos se interesó en el libro lo promocionó e hizo que Ballard apareciera en su programa y luego Russell Ballard se interesó Beck destacó el libro de Ballard y estuvo de acuerdo con su premisa de que un ángel guió a Cristóbal Colón a América donde los fundadores de Estados Unidos hicieron un pacto con Dios el libro se convirtió en la primera conexión comercial de Tim y Russell Ballard una fuente familiarizada con esa conexión dijo el elder Ballard leyó el primer libro de Tim publicado en octubre de 2011 después de leer el libro el elder Ballard pidió a Tim que se reuniera con él lo hizo durante una visita de tres horas el elder Ballard dijo todos los estadounidenses necesitan leer este gran libro y le aconsejo que escribiera otra copia del libro otra versión sin la doctrina sur y a través de ese esfuerzo se convirtiera en una herramienta misional el libro es un ejemplo de desinformación mormona historia reescrita para adaptarse a una narrativa mormona Taylor Petrie profesor de religión en la Universidad de Kalamazoo en Michigan dijo esto de los libros de Ballard los libros de Ballard han sido durante mucho tiempo un pararrayos según cualquier estándar de credibilidad histórica los libros nunca deberían haber sido publicados por una prensa convencional los historiadores santos de los últimos días han expresado consternación y vergüenza por el hecho de que estas ideas sean tan populares y sean promovidas por la editorial de la iglesia son más ficción que realidad uno de mis primeros problemas con Tim Ballard fue cuando él yo leía antes él ya no lo hace pero antes que fuera famoso o más famoso como es ahora él ponía en su currículum que él había sido profesor de una universidad cuando vos cuando vos buscabas esa universidad era un colegio era una escuela chiquita como de barrio y encima de eso había enseñado una clase un semestre era como un maestro invitado pero él le decía yo soy profesor de universidad mírenme de arriba como de abajo como tienen que hacerlo ya del principio se lo notaba que el tipo le gustaba exagerar un poco su currículum no dice Susana cuando veo un templo nuevo veo un negocio redondo ahí salúdalo a Jesús ahí otro el padrino 1, 2 y 3 son un poro tal lado de esto en qué momento me creí que el evangelio era una cuestión de gringos ricachones sabes que yo lo vi a eso y yo le decía bueno esto no es casualidad hay una razón por la que Dios llama a gente como esta y es porque esa gente ha demostrado que ellos son buenos administradores son capaces de manejar una iglesia por eso Dios llama a esta gente no es porque son ricos y son parientes y se ayudan entre ellos inocentes Javier dice pero recuerden chicos Tim Ballard es un nero que salva a los niños de hecho salvo a un niño imaginario en Haití gracias a la media nunca la salvo de hecho lo han admitido nunca la salvo esto es demasiado ficción un ejemplo de la ficción histórica tenme un segundito porque la garganta no me da mal un ejemplo de la ficción histórica de Ballard que a su vez eleva la figura del apóstol Ballard se encuentra en su libro la hipótesis de los pelegrinos él tiene hipótesis de todo ya hablamos la hipótesis de Lincoln la hipótesis de Washington la hipótesis de los pelegrinos básicamente dice que los pelegrinos que vinieron a Estados Unidos vinieron aquí enviados por Dios obviamente para fundar este gran país porque no había nadie acá obviamente y no solamente esto escuchen hay un relato de la historia del pasajero del Mayflower John Howland que cayó por la borda y Ballard dice que fue rescatado milagrosamente lo que según Ballard condujo al cumplimiento de la profecía que condujo a la fundación de la iglesia mormona por parte de los descendientes de Howland parece que Howland fue antepasado de José Smith Tim Ballard también dice que Russell Ballard es uno de los descendientes de Howland como ya dije Ballard descendiente de Hiram Smith lo que implica que un milagro condujo al nacimiento de Russell Ballard que podría tener más impacto es decir generar más dinero y atraer perdón déjeme empezar luego que podría tener más impacto es decir que podría generar más dinero y atraer a más personas al mormonismo que un libro una serie de televisión subsidiada por los contribuyentes una serie que haría ricos a Tim Ballard y sus inversores mientras difundía el evangelio una serie de televisión sobre Tim Ballard liderando dramáticas y peligrosas misiones de rescate para salvar a niños esclavos sexuales en otra palabra un reality un reality show de un Rambo yendo a nuestros países porque somos todos salvajes un salvador blanco rescatando niños de la trata entonces claro tenían planeado la serie a ver qué pasó con la serie Russell Ballard aconsejó a Tim Ballard que dejara el servicio gubernamental entonces en la película Sand of Freedom cuando Tim Ballard dice que él habló con vampiro que en realidad no se llama vampiro le dicen Batman pero no le podían decir Batman porque Batman es un tiene un trademark entonces le podían decir Batman que inventarle un nombre nuevo perdón vampiro que él habló con vampiro y ahí decidió dejar todo en una semana dejó todo habló con el con el Tim Hutchinson el millonario este que en la película lo retrata Verastegui Verastegui y deja todo en una semana ya organizó OUR empezó a rescatar chicos pero en realidad eso llevó años y según esto fue el Elder Ballard quien le dijo a Tim Ballard que renunciara a su servicio gubernamental y fundara el OUR al mismo tiempo creó una empresa con fines de lucro para producir una serie de televisión en la que Russell Ballard y otros podrían invertir en un artículo de Parker publicado en 2017 se mostró un diagrama en una pizarra que ahora se ha hecho bastante famoso se lo voy a mostrar acá yo lo he mostrado varias veces para mostrar cómo la organización sin fines de lucro OUR trabajó con la empresa con fines de lucro The Abolitionists LLC los abolicionistas Tim Ballard controlaría ambas organizaciones OUR proporcionaría lo que se conocía como el video chisporroteante o el sizzle ya voy a explicar mejor en un segundo de los agentes que ayudan a rescatar a niños a esclavos sexuales mientras que la empresa con fines de lucro proporcionaba videos que podían usarse como evidencia pero principalmente para la serie de televisión inicialmente Ballard recibiría el pago de ambas entidades de OUR y de The Abolitionists Russell Ballard invirtió en la empresa con fines de lucro entonces si ven ahí en la foto está el circulito negro ese que puse ahí arriba están los tres financiadores así se dice financiadores principales de todas las organizaciones de Tim Ballard y acá Lynn Packer se tomó la molestia de limpiar este pizarra y para que se vea un poco más claro ¿quiénes son los jefes de Slave Steelers LLC? Brian Norton Tim Ballard y Russell Ballard y entre paréntesis dice Russell Ballard silent o sea socio silencioso ¿qué significa eso? yo les doy el dinero no me mencionen no digan mi nombre no se les ocurra eso dice en la pizarra que escribió esa es la letra de Tim Ballard Tim Ballard escribió eso entonces alguna vez Tim Ballard dijo que era socio comercial con el Elder Ballard él a los gritos dijo que no acá tenemos la prueba de que sí y esto es lo que me decía acá ah perdón Julio dice no hay más que darle no hay más que darle más vueltas no hay que perdón no hay que darle más vuelta al tema bueno los fraudes donde la iglesia es la que se presenta como la víctima cuando realmente son victimarios por medio de sus líderes patéticos fraudes pero acá dice Lecter Danny Emanuel pregunta Tim Ballard se enoja si no le cree sus mentiras psicológicamente ¿cómo se le llama eso? se le llama narcisismo Tim Ballard es un narcisista obviamente y se lo ve en el video es en el que grita es mentira es mentira y se pone loco y él y él hace algo que yo he visto hacer a cierta gente que muestra una cierta inseguridad dice hey vos vení acá contale cuál es mi relación con el Lander Packer eh Ballard vos allá eh cuáles son mis tratos con el Lander Packer cómo nos llevamos así viste en vez de en vez de decirlo él directamente hace que otro de sus de sus socios que están alrededor lo digan por él él es como el titiritero ¿no? eso es narcisismo Lynn Packer entonces nos muestra de manera resumida cómo funcionan estas entidades mira Tim Ballard fundador CEO controla ambas organizaciones Abolitionist que es con fines de lucro o slave stealers y OUR que es sin fines de lucro OUR le pagaba 120 mil dólares al año Abolitionist le pagaba 190 mil dólares al año la operación sin fines de lucro creaba videos videos que son los videos de acción la parte emocionante el sizzle que le dice el chisporroteo eso creaba el OUR y la slave stealers creaba las evidencias que se podía presentar la policía pero también evidencias que usaban para demostrar que él tenía razón bueno y Russell Ballard invirtió con los slave stealers o Abolitionists cambiaron el nombre además de Russell Ballard se piensa que otros dos altos funcionarios de la iglesia han invertido en la empresa con fines de lucro de Tim Ballard Robert Kay que ahora es una autoridad emérita y Del Rundle Renland el apóstol los tres supuestamente invirtieron alrededor de 600 mil dólares en 2013 2013 en la empresa cinematográfica de Ballard todos declinaron a hacer comentarios y no confirmaron ni negaron esta evidencia después de esto Tim Ballard pudo levantar el teléfono y coordinar que uno de sus agentes en IT que es el nombre este Dimitri Azor se reuniera con Del Rundle para una selección fotográfica después de las primeras misiones de OOR se produjo un piloto para la serie de televisión propuesta la productora cinematográfica produjo un piloto de siete episodios para presentar a las cadenas de televisión y canales de cable el último episodio trató sobre la búsqueda fallida de Gardi Martí dirigida por una psíquica y acá llegamos a la parte divertida aunque en la serie se la conoce como una informante que presentó inteligencia así decían ellos no decían esta es la psíquica no esta es una informante y lo que nos presenta no son adivinaciones son inteligentes y sin embargo no muestran la cara de la mujer nunca siempre está borrada así como se ve aipixelada obviamente para esconder el hecho de que una psíquica está trabajando con ella porque alguien la va a reconocer lo que más me da gracia a mí de la psíquica esta es que usa la misma técnica de José Smith ¿se acuerdan que José Smith decía hay un tesoro escondido acá a la vuelta bueno vamos a desenterrar el tesoro escondido desenterraban no hay nada dicen no ¿sabes lo que pasó? es que el terreno el tesoro se está enterrando más profundo son los ángeles los ángeles protectores lo están moviendo o los demonios no sé qué mierda lo están hundiendo más la mujer esta cuando fueron a IT así fue mira cuando fueron a IT estaban tan convencidos de que iba a funcionar que Tim Ballard llamó al Hélder Ballard según él mismo llamó al Hélder Ballard y le dijo Hélder toca yo estamos por rescatar a Gardi podemos hacer una conferencia de empresa para celebrar la ocasión así de convencido estaba el tipo y de dónde vino la información de que iban a encontrar a Gardi de la psíquica esta cuando fueron a IT no encontraron a Gardi la echaron a la psíquica no ella todavía sigue hasta hace poco seguía trabajando con ella la excusa era que los malos se enteraron de que ellos estaban por venir a IT y lo movieron al chico el tesoro si un día más el chico fue movido es la misma el mismo verso la misma estrategia son estafados los dos saben cómo hacerlo y cómo convenza la gente porque yo estoy seguro que hasta el día de hoy el estúpido de Tim Ballard piensa que ella tenía razón pero nadie quería la serie de televisión del Tim por lo que esa idea fue sustituida por otra los productores tomaron el metraje de la serie y lo convirtieron en una película una especie de docudrama para distribución teatral narrada por Tim Ballard se estrenó en Utah y en California con gran fanfarria respaldado por el gobernador de Utah el fiscal general Sean Ray el loco ese y otros políticos de Utah pero fracasó en taquilla lo que llevó al siguiente proyecto cinematográfico Sound of Freedom esta vez no es una película un documental sino que es una película con actores y una trama completamente ficticia sobre Ballard rescatando a niños a esclavos sexuales secuestrados antes de producir Sound of Freedom Tim Ballard incorporó una empresa llamada Liberty 89 89 Liberty 89 en agosto de 2016 la cual podría haber sido el vehículo contemplado para proceder los derechos de la película sería un tipo de distribuidora cinematográfica o más que nada una entidad para guardar los derechos reservados de todas las cosas que hacía Tim Ballard entre los directores de Liberty 89 se encontraba Brad Bauer ¿quién es Brad Bauer? se olvidaron ya yo le dije que se acuerdan Brad Bauer es el yerno de Russell Ballard parece que Bauer presentó los intereses de su suegro manteniendo a Russell Ballard en las sombras en otras palabras como socio silencioso pero menos de seis meses después el 11 de enero de 2017 Tim Ballard canceló Liberty 89 al día siguiente 12 de enero de 2017 hubo una reunión secreta en la sede de la iglesia Tim Ballard junto con Eduardo Verastegui quien aceptó producir Son of Freedom Patrick Slim este es el hijo de Carlos Slim un multimillonario mexicano que aceptó ayudar a financiarlo y el coproductor de películas Sean Reyes el fiscal general de Utah se reunieron con todo el quórum de los doce apóstoles según se informa Tim Ballard se sentó junto a Russell Ballard y entre otros temas discutió cómo Sound of Freedom podría ayudar a acercar a los cinéfilos al convenio es decir unirse a la iglesia mórmona ¿cómo se filtró la información sobre la reunión secreta? provino de un hombre que se llama Tixoc Muñoz ex subjefe de gabinete de Sean Reyes amigo de Paul Hutchinson el millonario que representado por Verastegui en la película y operativo de al menos una de las de las misiones de OUR en la Ciudad de México este es el problema Tim Ballard la cagó muy mal porque la manera en que él hablaba estamos hablando del narcisismo la manera en que él se hacía ver le pareció mal a mucha gente y ahora mucha de esa gente está hablando muchos que eran socios de él están hablando y contando la verdad dice los buscadores de niños son del norte que empiezan por ahí el gran salvador estoy leyendo el libro de de Cacho pucha ¿cómo es el primer nombre? los demonios del Edén qué duro qué duro decía que Cancún era la frontera mexicana en esa época en los 50 70 y se llenó de mafiosos y muchos de esos mafiosos eran parte de la trata de niños qué asco qué asco por Dios ¿por qué Tim Ballard no empieza a buscar dónde está la demanda? claro bueno o sea que verme en el espejo cada rato no me hace ser narcisista bueno ¿cómo se enteraron los malos? ah habían a medio un decorio para moverlo el chico sí me da me da me da me da me da un caso horrible pero qué estúpido por Dios bueno antes de continuar necesito ordenar algunas fechas en la línea de tiempo 2013 Russell Ballard invirtió en la propuesta de serie de televisión 2016 The Abolitionists un documental que utiliza imágenes de serie de televisión se estrenó y fue un fracaso 2017 se hizo la reunión secreta en la sede de la iglesia no existía Slave Stealers todavía se llamaba Abolitionists oh perdón después le cambiaron el nombre en 2018 se instituyó Slave Stealers Slave Stealers en 2019 se hizo la reunión de la pizarra Slave Stealers sería más que un libro y el Desert News publicó un artículo bueno la operación Toussaint es la primera el primer documental de O.U.R. mira dice esto es lo que publicó Desert Book no Desert News perdón el impulso de Ballard para promover Slave Stealers es solo una parte de un esfuerzo masivo para correr la voz y generar apoyo para la misión de O.U.R. de salvar a 6.000 niños y ya se espera que en el verano de 2019 se estrenó un largometraje Sound of Freedom protagonizado por los actores Jim Caviezel y Mira Sabino 2017 se decía esto a ver Tim Ballard presentó y aceleró la solicitud de incorporación de Slave Stealers y en donde está la sede de Slave Stealers en 228 Sur 200 Oeste en Farmington Utah Slave Stealers LLC estaba ubicada en la oficina de Brad Powers ya se olvidaron quien era Brad Bowers carajo que tienen poca memoria es el nuero el yerno es el yerno perdón es el yerno de Ballard del elder Ballard la familia del elder Ballard está trabajando con con Tim Ballard pero no yo no tengo nada que ver yo argentino yo argentino bueno como socio silencioso de Slave Stealers Ballard aparentemente hizo que Broward se encargara de gran parte del negocio entonces el elder Ballard pone la plata pero le dice su yerno vos hacete cargo de todo pone tu nombre todo como no nos vamos a dar cuenta entonces lo que decía el informe el infame pizarrón de Tim Ballard parece confirmarse de que el elder Ballard era un socio silencioso ahora me van a decir no Manuel pero eso fue Tim Ballard Tim Ballard dijo eso sí pero Tim Ballard era el dueño del negocio él sabía me parece a mí quién eran sus socios y quiénes no por otra parte Tim Ballard dijo que él nunca había hecho negocio con Ballard pero acá lo tenemos en su letra en el pizarrón que sí lo hicieron uno más mentiroso que el otro Garnham dice Roxana ¿por qué Diosito no le dijo directamente a su profetita preferido cómo rescatar esa niña así como guió a Nefi para rescatar la plancha y sí eso sí sería un milagro no como el milagro de ese tipo que se cayó al agua y gracias a que lo rescataron se fundó la iglesia él dice el Mayflower en el peregrino dice eso fue un milagro no el milagro sería que Nelson diga ¿sabes dónde está Gardí? allá ya puede todo nadar al señor sin que revele sus secretos y a los profetas eso nos lleva a la reunión esa reunión se celebró en la casa del multimillonario Paul Hutchinson y ya hemos hablado de él varias veces en muchas de nuestras operaciones encubiertas o perdón en muchas de las operaciones encubiertas de OUR ya estoy traduciendo todo mal acá Hutchinson desempeñó el papel de un pedófilo turista sexual estadounidense y parece que lo hizo muy bien porque fue filmado levantándole la blusa a una chica de 16 años agarrándole los pechos y besándole la mejilla y dijo ¿me voy a meter en problema con esto? está filmado preguntando si se va a meter en problema por manosear a una menor Hutchinson como dije está retratado en Sound of Freedom por Eduardo Verastegui lo cual es un casting terrible porque todos saben que Verastegui nunca tocaría los pechos de una mujer el sitio de la reunión de pizarras es donde Hutchinson celebra muchas fiestas para rico y todo eso bueno el presentador de podcast Jimmy Rex que ya escuchamos estuvo en esa reunión y esto es lo que tiene para decir a ver si la encuentro acá tenía una relación muy estrecha con Emel Rosel Ballard obviamente tienen fotografías viajando juntos y haciendo otras cosas según Tim Ballard también era un socio silencioso en todo este asunto que estaba tratando de hacer el video de la pizarra y todo eso perdón por la voz que le puse pero tenía que hacerlo rápido para que encajara con él porque habla rápido el tipo eso es básicamente la obvia conexión entre Russell Ballard y Tim Ballard los negocios medio sospechosos del hombre de Dios pero hay más evidencia todavía en septiembre Vice News obtuvo e informó sobre las transcripciones de algunas entrevistas claves con testigos del FBI y del condado de Davis el condado de Davis es donde está Farmington donde vive el yerno de Valar bueno y ahí viven todos los apóstoles en realidad Vice informó los vínculos entre Tim Ballard y el Elder Ballard descritos en los documentos son numerosos y en ocasión extraños el testimonio indicó que Russell Ballard era un socio de una empresa de una empresa con fines de lucro llamada Slave Stealers que se presentó como una forma de controlar a OUR y a otros grupos sin fines de lucro es una prueba más de que Tim Ballard y Russell Ballard mienten cuando niegan haber tenido una relación financiera a continuación se presentan esos extractos de algunas de las declaraciones de testigos y registros que forman parte de la investigación penal o sea estos son testimonios que la gente le dio al FBI al fiscal del condado de Davis estas no son cosas que ellos dijeron a un reportero estas son cosas que si uno miente te vas a la cárcel esta gente no tenía razón para mentir entonces veamos no estoy seguro de quien es este primer primera declaración pero estas son cosas que dijo Ballard ahora lo voy a hacer más grande estas son cosas que dijo Ballard ¿cómo saco esa gila? ahí va estas son personas que estuvieron ahí con Ballard mientras él presentaba sus historias dice a lo largo de todo el proceso y de todos estos milagros le he reportado al Elder Ballard al menos cada vez o sea hablaba con el Elder Ballard todos los meses a veces más y anoche camino al aeropuerto pasé por su casa y Catherine y yo pasamos aproximadamente una hora con él y me dio una bendición muy poderosa esto es lo que Tim Ballard le dijo a la gente que estaba ahí en la reunión con él en la siguiente cita que es que es la persona cuando yo leo que es no para que sepan es el padre de Gardi Martí el chico que que yo hasta el día de hoy sigo buscando y que la psíquica dijo que sabía dónde estaba pero no se movió también le había dado una bendición a Gesno nos bendijo con total éxito nos bendijo para que el espíritu nos guiara nos bendijo para que supiéramos qué hacer y qué no hacer en cada paso se volvería se abriría claramente ante nosotros y eso que el Timmy dijo que nunca había mencionado a Ballard ¿no? un testigo dijo a los investigadores que Russell Ballard estuvo al tanto de la fallida misión de rescate de Gardi uno de los testigos dice la transcripción declaró que una de las llamadas telefónicas fue a Lelder Ballard para planificar el comunicado de prensa sobre el rescate de Gardi sí, de nuevo ya estaban celebrando ya estaban celebrando que encontraron al chico antes de encontrarlo contrariamente a cualquier información real no tenían nada para verificar que Gardi estaba cerca de Hilltop Camp aparte de las lecturas psíquicas de Janet y esto es curioso porque esto es lo que yo escuché en Radio Free Mormon entrevistaron a un tipo que fue con el UR a Haití creo que fue él fue con ellos allá en el 2015 por ahí él era un camarógrafo gracias gracias todo tu lleva él fue con ellos a filmarlo y dice el tipo que tuvo que molestarlos como por un año para que le pagaran porque no le pagaban por el trabajo que hizo ha sido eso no, que se fue fera pero él estuvo en esa en esa misión y él dijo bueno tienen información tienen inteligencia como le dicen a ellos saben lo que están haciendo cuando llegaron fueron a una pieza del hotel donde estaban quedando todos fueron a una de las piezas se reunieron ahí ahí estaba ¿cómo se llama la mina? Janet la psíquica y Tim Ballard le dio un mapa y dijo ¿dónde está el chico este? la psíquica apuntó y dijo ahí está ¿entienden eso? ellos ya estaban en IT la misión ya había empezado y recién entonces la psíquica le dijo a Tim Ballard dónde estaba el niño esa era la inteligencia la información con la que ellos fueron a rescatar a este niño y ahora vemos acá según las declaraciones que le hicieron al fiscal y al FBI es realmente lo que pasó a ver ¿qué más? ¿qué más dije? un investigador le preguntó a Dave López uno de los principales agentes de OUR si para él esto era decepción mentira engaño o ego de Tim y Dave dijo ambas cosas de nuevo es un narcisista Dave dijo según la policía según el FBI Dave dijo que cree que Tim está completamente convencido que él supuestamente es el Mesías Mormón y guiará a la gente de regreso a la iglesia Dave dijo que realmente cree eso y que la iglesia mormona lo respalda Dave dijo que él que obviamente hay muchas ganancias financieras Dave dijo que la gota que rebasó el vaso para él fue que Tim creó una empresa con fines de lucro llamada Slave Steelers el élder Valar perdón el élder Russell M. Valar era el socio silencioso de Slave Steelers y su yerno Brad Brower estaría en el negocio eso fue una de las declaraciones ahí está Dave dijo que Tim le había dicho personalmente que la iglesia mormona realmente está detrás de todo esto y que es una forma secreta de convertir a la gente se me fue perdón 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 estoy a batata ok empiezo nuevo Dave dijo que Tim le había dicho personalmente que la iglesia mormona realmente estaba detrás de todo esto y que es una forma secreta de convertir a la gente usando el chisporrote o del rescate o sea las partes emocionantes de los videos para traer a la gente al pacto mormon Dave declaró que Russell Brunson dirigió la película Toussaint y que Russell Brunson fue básicamente recomendado por la iglesia y por el élder Valar ¿entendieron eso? o sea lo que dice Dave al FBI es que había un tipo llamado Russell Brunson se llama todo Russell Russell Brunson que fue que él estuvo en contacto con Tim Valar dirigió la película de Tim Valar porque el élder Valar se lo presentó a Tim no sé si se entiende en realidad Russell Brunson no dirigió la película Operation Toussaint pero pagó por gran parte de ella era un productor ejecutivo Russell Brunson es un mormón de Eagle Idaho un genio del marketing multimillonario Brunson organizó una proyección privada de la película Operación Toussaint en 2018 donde él y el director de la película Nick Nanton estaban en el escenario con Tim Valar la recaudación de fondos juntó un millón de dólares después de que la iglesia mormona denunciara a Tim Valar Brunson déjame la clara Vice News publicó un artículo diciendo la iglesia condena a Tim Valar Tim Valar lo niega dice la iglesia nunca diría eso de mí no de mí entonces Brunson para defender a su amiguito Tim Valar hizo un video diciendo que él sabía que esto no podía ser verdad porque él había estado sentado en la sala junto con Tim Valar y Russell Valar en la que trataron de estos negocios juntos tenemos a un testigo un multimillonario que no tiene por qué mentir y de hecho el tipo hizo un video en su Facebook aclarando esto esto es un resumen porque el video dura 7 minutos esto es lo que dijo Brunson sobre toda esta situación y disculpen por la voz de nuevo acá viene hola soy Russell Brunson para quienes no me conocen hago este video para hablar de Tim Valar quiero que sepan que es alguien a quien hemos apoyado por los últimos años el artículo más reciente que salió y que básicamente dice que la iglesia mormona está en contra de Tim Valar y todo eso y ese escándalo es interesante porque la forma en que me enteré de Tim Valar y la operación ferrocarril subterráneo fue en realidad gracias al Helder Valar él personalmente me llamó y me pidió que ayudara a Tim Valar en la operación ferrocarril subterráneo literalmente me senté en las salas con el Helder Valar y Tim Valar mientras discutíamos estas cosas y estas ideas las acusaciones que se hacen en los medios no son ciertas como alguien que estaba literalmente en la habitación cuando ocurrían estas conversaciones tengan en cuenta que está siendo atacado desde afuera esta no es la verdad ok no es la verdad nuevamente y esto viene de alguien que literalmente he estado en los cuartos con el y el Helder Vellet hablando sobre estas cosas ok el Helder Valar fue quien me presentó Tim nunca vino a verme y me contó una gran historia fue al revés fue al revés fue al revés el Helder Valar los presentó el Helder Valar le dijo a Russell Brunson el millonario tengo un amigo tengo un amigo Tim Valar chico muy bueno está haciendo cosas muy buenas nos va a ayudar a juntar un montón de gente podría darle plata podría darle un par de millones para que para que haga su película Russell Valar ahora Brunson piensa que le está haciendo un favor a la iglesia y a Tim Valar pero como diría Lynn Packer con amigos como Brunson ¿quién necesita un amigo? la declaración de Brunson es la prueba más contundente de que Russell Valar estuvo profundamente profundamente involucrado en los negocios de Tim Valar en este caso Russell Valar ayuda a buscar financiación millonaria para la película con fines de lucro Operación Toussaint Lynn Packer entrevistó a Dave López más de dos años después de que habló con investigadores criminales y agregó un poco más de detalles dijo hablando del yerno de Valar y de y de Slave Stealers dijo Brad Bowers de nuevo el yerno de Valar se ocupaba de la mayor parte del negocio diario pero López nunca lo conoció en persona hubo una discusión sobre la la construcción de una entidad multimillonaria durante lo que él llamó una época extraña y turbia supongo que está hablando de de Slave Stealers que es lo que hizo que él se fuera no le gustó eso se suponía que Tim Valar recibiría un millón de dólares al año dijo que le enviarían por email fotos que le enviaron por email fotos de Tim Valar saliendo con en el Elder Valar y dijo que conoció al apóstol Dale Rowland una vez en Haití parece que se conocen muy bien dijo suficiente ok pero tengo más ah mira este es un video que alguien dejó en el en el video de Russell Branson dice yo no sé si lo traducé no lo traduce a ver si lo puedo traducir acá dice gracias muchas gracias Russell por afirmar a Tim Valar he sido Sud mi vida entera y nunca he estado tan enojado con la iglesia enojada con la iglesia como lo he estado este último par de años entonces la iglesia denuncia a Tim y el Desert Book saca todos los libros de su tienda y eso fue la gota que rebalsó el vaso para mí la iglesia hablando mal de Tim Valar es lo que la llevó a irse de la iglesia y dejar de creer en la iglesia la flauta bueno pero tenemos más la ex empleada de OUR Geraldine Stockwell fue otra testigo de la investigación del FBI condado de Davis el agente especial Kevin Luke preguntó si alguna vez le pidieron a Chersting que fuera a reunirse con algún miembro de alto rango de la iglesia Sud Chersting dijo que sí Chersting dijo que se reunió en privado con el señor Russell Valar con Tim Valar y con otra autoridad general el elder Ronald Raspan quien estaba sobre el área de IT Chersting dijo que se reunió en privado con el elder Russell Valar y Tim Valar en una función de OUR Chersting dijo que se reunió con el elder Raspan en el edificio de oficinas de la iglesia en una sala de conferencias con Tim Valar ella misma Jerry Gowan y Jesse Maas no sé quiénes son eso próximo Chersting dijo que estuvo en algunas reuniones privadas con el elder Russell Valar no como una reunión privada de la iglesia sino que él vino a un evento de OUR y se juntó en una reunión VIP sin embargo Tim se reunía con el elder Valar una vez al mes y bueno la esposa de Valar estuvo en un programa diciendo si nosotros siempre estuvimos muy cerca ella dijo fue un gran regalo un gran don esa relación especialmente cuando tomamos decisiones realmente difíciles como empezamos esta organización sin fines de lucro el de Valar le dijo si háganlo bueno y hay más pero es más todo lo mismo para qué seguir pegándole el caballo muerto como le dicen acá ya está entonces lo que tenemos acá es que Mr. Valar Russell M. Russell Melvin se llama Melvin el pobre Melvin Russell Valar hombre de Dios profeta evidente revelador presidente del quórum de los doce que lo único que hace falta para ser presidente sobrevivir el resto participo en fraudes de bonos del stock de los stocks en fraudes ahorrino un montón de empresas que la iglesia lo salvo participo con un un estafador que se aprovechó de un verdadero problema y este es el problema que en vez de ayudar a buena gente que realmente hace algo por el trabajo este como el señor Cacho él está sacando ese dinero y cuando dándoselo a mí sí mismo un millón de dólares al año ese dinero podría ir a ayudar a los chicos y no se lo estamos dando a este estafador este hombre fue socio de ese de ese torrente lo negaron mintieron pero ahora sabemos que todo eso fue simplemente eso engaños mentiras no sé qué más nos hace saber nos hace falta saber para darnos cuenta de que estos tipos son no son confiables no son confiables gracias a todos por estar con nosotros gracias a Alex por los memes y gracias a todos los acá lo voy a poner a todos de nuevo Andrés mira nuevo sacerdote de Coriora Andrés gracias Felipe no sé cuánto es eso en dólares pero te hago porque no sacerdote Coriora también ah Felipe no está bien sacerdote Elizabeth es que esta semana hablé con otro con otro amigo me llamó así por eso me confundí Elizabeth nuestra señora y salvadora por supuesto lo mismo que Ana las dos y a Vanessa muchísimas muchísimas gracias a todos por sus comentarios por mantener el programa vivo y no te preocupes Jorge llegaste tarde pero lo vas a poder ver con más tranquilidad bueno y se nos dio mira dos horas dice que el programa no sé si me iba a durar una hora duro dos horas gracias a todos y bueno mira esta es la cuestión la semana que viene tengo ganas de ir a visitar a mi familia en Las Vegas así que no sé si voy a estar pero capaz que grabemos algo dentro de semana con Meli tal vez y lo publico ya la semana que viene al final no tuve tiempo de hacer la llamada pero lo vamos a hacer se los prometo que lo voy a hacer aprendí como hacerlo así que se puede lo que sí el programita me va a costar unos 100 dólares así que déjenme que junte los pesos y se los mando bueno gracias gente un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene como dice Ana besitos oh qué mejor manera que terminar el programa con el señor Benji mandándonos besitos gracias hermanos besitos y abrazos gracias gracias Gracias.